A través de la resolución 0053, el gobierno del Cesar ordenó a las entidades prestadoras de salud en este departamento la implementación de un sistema de GPS en ambulancias, con el fin de monitorear el traslado de pacientes y la atención efectiva de las urgencias que se presenten, entre estas las de accidentes de tránsito. De esta manera, la oficina asesora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUET del Cesar, hará un seguimiento y tendrá contacto permanente con los vehículos asistenciales para velar por la correcta utilización de los mismos y su eficacia en el momento de atender las situaciones que lo requieran. El gobernador Luis Alberto Monsalvo señaló que en cumplimiento de sus competencias, la oficina asesora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres vigilará el proceso de implementación y el uso del GPS, teniendo en cuenta que es un requisito de ley. Con la puesta en marcha del sistema de comunicación y georreferenciación, también se obtendrán datos en tiempo real para evaluar la tipología de las emergencias, los plazos de atención, los pacientes atendidos, la disponibilidad de ambulancias, el registro de llamadas, los históricos de recorridos y la cantidad de eventos atendidos. Cabe recordar que cumpliendo una de las metas del Plan de Desarrollo, lo hacemos mejor. El mandatario elevó al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUET, a oficina asesora de despacho, entregándole todas las herramientas jurídicas, logísticas y operativas para coordinar y gestionar la respuesta oportuna en salud requerida. El gobernador Monsalvo indicó que en el Cesar existen dos factores que vienen afectando a la población. Uno de ellos es el paseo de la muerte, donde algunas IPS niegan el servicio médico por problemas de trámites internos con las EPS y otro es la respuesta tardía de las ambulancias para atender el requerimiento ciudadano. Con el CRUET vamos a saber la disponibilidad de camas, así como garantizar que los tiempos y movimientos de las ambulancias se reduzcan y que lleguen oportunamente a salvar las vidas puntualizó.